¡Gol! 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 Sí, sí, no todos los partidos son iguales, vamos a tener rivales complicados como este, pero lo importante es que sacamos la tarea adelante, le metimos que era lo importante y seguimos punteros, así que es bueno para seguir tomando confianza. Bien, bien, son 90 minutos que me sirven mucho para seguir agarrando confianza y tener ritmo de partido, así que contento porque se ganó y porque el equipo sigue manteniendo la punta. Me parece que nos vamos afianzando, el plantel me parece que dio respuesta a la ausencia que teníamos hoy día, así que contento por el triunfo. Tal y cual como lo esperábamos, un partido trabado en donde San Luis propone también jugar, así que se hizo difícil, pero por contundencia en el momento preciso lo ganamos. Y bueno, costó, costó, estos partidos son así, pero no tanto el juego, sino que la supremacía que marcamos en el campo no la pudimos marcar en el resultado, 1 a 0 parece que es muy poco para lo que hizo el equipo, pero bueno, vamos por buen camino. Sí, 21 puntos de 7, no es poca cosa, nosotros estamos muy bien, sabemos que este es el camino y bueno, esperemos el fin de semana que viene seguir marcando diferencia. Creo que fuimos muy superiores, creo que sentamos esa superioridad, podríamos haber tenido un marcador más amplio, incluso tuvimos un segundo penal que lo desperdiciamos, pero a mí lo que me deja más satisfecho es la intensidad del equipo a la hora de no tener la pelota, el minimizar a un rival, que no nos hayan pateado al arco en 90 minutos. Álvaro Salazar no tomó ninguna pelota con las manos, entonces ante un equipo que yo creo que su campaña no se condice con el juego que tiene, es un partido importante, pero van a quedar muchos partidos, muchos rivales, muchos puntos todavía por jugar, pero para nosotros un partido importante y un partido obviamente ilusionante el poder jugar este tipo de encuentros, porque obviamente que este tipo de encuentros son los que, como usted decía, un rival que quizás nos va a atacar, y eso de repente produce que el equipo se pueda desplegar de una mejor manera porque va a tener más espacio, ¿no es cierto?, y nuestros jugadores con espacio, si en espacio reducido y en espacio pequeño, ¿no es cierto?, son capaces de resolver con espacios mayores, de repente son mucho más desequilibrantes que lo que son habitualmente cuando enfrentamos nuestro equipo, así que un partido motivante, ¿no es cierto?, lo que viene, como todos los partidos, pero obviamente que es un partido distinto porque la expectativa mediática es distinta. ¡Gracias! 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 Gracias.